Porque todas amamos a los Haitani, se viene Headcanon de Rindou Yandere. No, espera Rindou, lo puedo explicar, lo siento, decías angustiada. Explicarme, explicarme qué exactamente. Mira, lo siento, es que Rindou no te atrevas a volverme llamar así maldita. Querías explicarme cómo te metías con el idiota de Sansou. Lo siento, por favor, Rindou, perdóname, por favor, fue un error. Rindou no te escuchó para nada y salió de la habitación. Acababas de engañar a tu novio Rindou Haitani con su mejor amigo, Sansou. Estabas bastante despechada por él, ya que ya no te prestaba atención. Y peor aún, la despechada y el alcohol hizo que cometieras la locura de meterte con su amigo. Por mientras, veías a Ran, el cual se quedó en la habitación. Mirabas a Sansou, el cual estaba al igual que tú, apenado. Te sentías tan mal, tú no querías engañar a Rindou. Te cambiaste de inmediato, tratando de buscar a Rindou por la casa. Pero no lo encontraste, mientras te chocabas con Mikey. Mikey, ¿has visto a Rindou? ¿Dónde está? Lo vi salir de la casa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues te explico, Mikey. Lo siento. Estás corriendo buscando a Rindou, el cual iba caminando por la calle. Corriste hasta alcanzarlo. Rindou, por favor, escúchame. Por favor, perdóname. Aléjate ahora, si no quieres terminar mal. Por favor, Rindou, por favor, yo te amo. ¿Me amas? ¿Me dices que me amas cuando te metiste con el idiota ese? Sé que todo fue un error, lo sé, lo siento. Pero es que estaba despechada, estaba triste. Por favor, perdóname. Aléjate ahora, no quiero verte ya más. No vuelvas a la casa, ¿entiendes? Nunca. Pero Rindou, por favor. Rindou, Seba, no te queda más que volver a la casa. Te vas a tu cuarto y comienzas a recoger las cosas. Mientras buscabas a tu amiga para llamarle. Sientes tus lágrimas correr por tus mejillas. Eres una idiota. No, no, no eres una idiota. Eres una estúpida. Porque todas amamos a los Haitani. Headcanon de Rindou, Yandere, parte 2. Mientras vas saliendo de la casa, te despides de Mikey, el cual te dice que no tienes por qué irte, pero tú no querías causarle incomodidad a Rindou. Te vas a vivir con tu amiga, la cual te dice que eres una idiota y te regaño por más de dos semanas. Pasaron dos meses después de eso. Seguías siendo amiga de Sansou. Él te informaba de lo mal que estaba Rindou. Aunque lo amabas, tratabas de ignorar esos sentimientos, ya que no había vuelta atrás. Un día, tu amiga te convenció de salir al antro nuevo que estaba por estrenarse. Tú desde que terminaste con Rindou, no salías, pero tu amiga te convenció. Era momento de pasar página, de disfrutar, así que te arreglaste. Después de algunas horas, llegaron al antro. Se notaba que el ambiente era bueno. Tu amiga y tú estaban en la barra, cuando de repente volteaste hacia la puerta y a quien vistes, era nada más y nada menos que a los Haitani, Ran y Rindou. No querías que Rindou te viera. ¿Por qué demonios tenía que venir? Trataste de ignorarlo, pensar que no estaba ahí. Así que decidiste divertirte. No querías causarle molestias, a él, ni mucho menos a ti. Tu amiga te llevó a la pista de baile donde comenzaste a bailar con ella. Mientras estabas bailando a gusto, sentiste unas manos en tu cintura. De inmediato te alejaste. Cuando te diste la vuelta, viste que era Ran el que te daba con una sonrisa. ¿Qué pasa? ¿No te gustó para bailar? ¿Qué es lo que quieres, Ran? Dices buscando a Rindou con la mirada. Lo ves sentado en el VIP, donde está con una chica sentada en sus piernas y su mirada sin despegarse de ti y de Ran. No le contestas nada a Ran y te vas hacia la barra junto con tu amiga. Te quedas sentada hasta que un chico viene por tu amiga para sacarla a bailar. Tu amiga te mira, a lo que tú le haces una seña de que se vaya. La ves bailando cuando estabas dando la espalda a la pista. ¿Qué? ¿Vienes a buscarte otro patrocinador? Una voz, la cual podrías reconocer en segundos. Te das la vuelta y ves a Rindou, el cual está medio ebrio. No tengo que darte ninguna explicación. Dices volteándote a lo que Rindou vuelve a voltearte. Dime, ¿alguna vez me amaste? ¿Alguna vez sentiste algo por mí? Head Canon de Rindou Yandere Parte 3 ¿Para qué quieres saber eso? Diga lo que diga, no me vas a creer, ¿no es así? Contéstame ahora. Sí, te amo, nunca dejaré de amarte. Le gritas. Te levantas y sales del antro. Sientes a Rindou cerca de ti, siguiéndote. Rindou, déjame en paz, por favor, ya no quiero ni causarte, ni causarme más daño. Rindou te toma con fuerza el brazo. Yo te amo, ¿por qué tenías que engañarme? Con eso, Rindou comienza a jalarte hacia el carro. Rindou, suéltame, ¿a dónde me llevas? Suéltame. Rindou no te hace caso y sigue jalándote, hasta que llegan al carro donde te mete y sin más, el chofer comienza a manejar. ¿A dónde vamos, Rindou? Iremos a la casa. ¿Por qué, Rindou? Déjame ir. No, no te dejaré ir, nunca. Llegan a la casa de los boten. Rindou te saca del carro y te carga hasta la habitación donde dormías con él. Te avienta con violencia a la cama. Rindou, Rindou, por favor, ¿qué te pasa? Te quedarás aquí para que no te vayas de mi lado. ¿Qué? ¿Qué te pasa, Rindou? Cállate, cállate. Te grita, te asustas porque jamás lo habías visto así. Nunca conociste ese lado de Rindou. Trataste de correr, pero Rindou fue más rápido y te tomó y te inyectó algo para después todo se te volvió negro. Cuando despertaste, estaba Arran y Rindou junto a ti mientras tú estabas esposada a la cama. Qué bueno que despiertas, dice Rindou. Tratas de moverte, pero ves la cadena en tus manos. Chicos, ¿qué? ¿Qué está pasando? Mi hermano me dio la idea para volver contigo. Tengo que castigarte primero. Head canon de Rindou yandere parte final. ¿Qué? ¿De qué demonios habla, Rindou? Rindou se acerca a ti mientras que Ran sale de la habitación. Espera, Rindou, por favor, espera, no le hagas caso a Ran, por favor. Decías llorando y gritando, pero por más súplicas que le hacías, él no te escuchaba y seguía en lo suyo. Así pasó toda la noche. Cuando te despertaste desde la mañana, te dolía el cuerpo, te viste tapada con la cobija. Ahora tenías las esposas nada más en tus manos. Te vistes desnuda en la cama y llena de chupetones. Vistes enseguida de ti a Rindou, el cual estaba dormido. Te dolía tanto el cuerpo que no te podías ni mover. De repente, Rindou se levanta y se acerca a ti. Qué rico es volver a despertar a tu lado. Rindou, por favor, déjame. Me amas, que no. Rindou, por favor, no, no te amo, ya no te amo, por favor, déjame ir. Decías llorándole. Entonces, haré que me vuelvas a amar. Con eso, Rindou vuelve a besarte. Así pasaron las semanas, después los meses. Rindou no te dejaba salir, a menos de que fuera con él o con Ran. Mientras tanto, tú a toda costa querías que Rindou recapacitara. Te dejara ir, pero no fue así. Entre más le decías que te querías ir, más se enojaba contigo y peores eran los castigos que te daba. Hubo ya un momento en donde dejaste la idea de escapar. No te quedaba más que quedarte con Rindou. Eso es lo que él quería. Aparte, no tenías escapatoria. Aunque te fueras, Rindou te encontraría y sería peor. Con el paso del tiempo, Rindou dejó de ser tan violento, aunque prácticamente era su presionero. No te dejaba salir del cuarto sola. Por más que querías convencerlo, él no te dejaba. Y si le insistía, era peor. Veías a Ran como lo disfrutaba. Ran siempre te odió. Nunca le gustaste. Siempre trató a toda costa de separarlos. Y ahora estaba tan feliz de verte así. Ese era tu karma por engañar a uno de los jaitanes. Y tendrías que vivir con lo que tú misma creaste. de frías y y y y Gracias por ver el video.